La policía va, porque antes de irse nos dijo que no estuviéramos haciendo nada No pues si, no estamos haciendo nada, pero si se los antoja Aquí está la que andaban buscando, gallo gallo Vamos a preguntar dónde está la zona de los huevos Aquí están, aquí están Ah si, ustedes vinieron en la mañana Y estos huevos blancos ¿Cómo están vos? 29 pesos Vaya, este, vos, cuánto te dijo, ahí calculen ustedes La mitad No, yo digo, no, porque solo la mitad, porque solo la mitad nos comimos nosotros Si, entero Si, entero Porque miren, este, vamos a cenar van No, yo no Venga, allá hay chorizas y frijolitas y crema Aunque sean unos dos que hagamos Ahora sí que llevar el aceite Ah, ah, sí, hay que llevar el aceite Y a la hambre Fíjense que una mordida le dimos a la hambre Una mordida le dimos a la hambre Ya van a ver No, no Fíjense que yo siento que por eso ustedes están en lo como están Ustedes están bien gordos, no se miren Usted no coge, está igual que nosotros No, está bonito A ver Mi estómago está bonito de comparación como venía antes Ah, ya no Entonces yo sí Yo digo que esa Ah, esa Sí, con esa Pero es que los huevos los hubieran sacado No Siento que lo andan bien cerca Ay, Dios No sé cómo se está Ay, Henry ¿Qué la pongo aquí? No lo vayan a quebrar Este no tiene el 6 No ¿Quién lo lleva? Sí, porque lo hay que nos ha hecho ahí vos Oye, es muy malo jaguada ¿Quién nos ha hecho ahí? Ojalá que a mí No me caigan porque yo soy malo jaguado Es que los huevos están ahí Ah, por cierto aquí vinimos a comprar al mediodía Qué chivo, hasta aquí yo quisiera tener una tienda así Me vayan a salir que llevan ese botecito Pueden llevar esta bolsa que es más barata Queda la que nos quedáramos una semana Sí, sí, es verdad Porque lleva bote Y usted supuestamente es buena para la cocina Y mira Julio le anda enseñando Mira que ella buscando a ver qué anda Yo no miro los precios ganando comprando ¿Qué anda buscando? Es que a veces el producto chiquito es el más caro Y el más grande es el más caro Si la mujer de cocina también ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Uuu! Este... Miren ve ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Está celosa! ¡Celosa! 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 ¡Está celosa! ¡Está celosa! Julio ya tiró la... Julio ya tiró la... Julio ya tiró la atarraya ¿Ya lo estás esperando que caiga? Es que... Ahora en noche le va a caer la atarraya Julio... Julio... Una tilapia... Como arroz... Tienes que pasar sobre mi cadáver ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso era celosa! ¡Y metiéndome a mí! ¡Bicho! Los frijoles... Aquí hay frijoles... Y ya no cagaron nada, todavía... Bien... ¿Andas hambre va? Todavía... Es que esta... Esta se ve buena de queso... ¡Ay! ¿Qué estás haciendo vos niña? Porque andando aquí... Y que es eso? Cal Harina Es cal Nacho Con queso Si Ponemos una peli mas tarde aca Para ver una pelicula Si Y hagamos pijamada Si Podemos ver una pelicula de este Quieres hacer una pijamada con nosotros? Si Una pelicula Queremos nutella En el cuarto de quien hay tele en el cuarto? Es el de la bicha Si El de ustedes Hay tele Si Abrazaditos Empiernados Si Solo Julio no va a caber Porque esta Si No le di Ah bien Pero No Julio Recuerda que hay chorizos Hay chorizos Va a llevar mas salchichas para hacer asi Porque verdura no vamos a encontrar aqui va Este No hay natura Ah esos son ricos La chula Si La chula El grande Y son mas duritos Si eso Oye Llevate dos bolsas Porque van a ver Ay recordate Bueno no Sobraron mas Si Solo para el desayuno Julio Pero bueno Por cualquier cosa esta la grande Saben que Que nos hace falta ahorita aqui? El chile maler Meller Meller Para mí es el chile de jolapeño y boten por si quieren Y ya va este Meller Mejor el Meller digo yo en raja Meller Meller Por que Meller? Porque llama chile Meller Chile Meller Mejor en vez de la salsicha Jamon Jamon Seguro Jamon Te gusta el jamon? El mamon Tambien Tienes que llevar el doble Que llevamos Si Si porque somos 15 15 somos por todos Mira a aquellos bichos como le quedan viendo Y los frijoles Si Ay Fernando me gusta el nombre de Fernando Mira Mira Desde que Desde que Veniamos entrando Dijeron Mira a aquellos dos bichos guapos Estas bichas Mira a ver Mira a ver Que siempre me desprecian Dile Jamon 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 No todas las bichas Para que si todas las mujeres Ella es muy nervioso Mira a ver Tocada de gira Mira a quien quieran No va a decir que este Porque este es pimpin jajaja jajaja 17 años ya está chiquito está tan grande 10 años es chiquito usted con dónde tiene 18 años es mayor de edad cuáles te gustan los dos a mi los dos jajaja y si te toca elegir pues a cual elige jajaja a cual elige me gustan los chelitos y los morenos chicos cuáles prefieren este estará chico este traemos y poco mejor este ese está bueno el de rodajas probemos solo esta ese está solo uno lleva así mejor este? los dos los dos? seguro seguro si porque este cuesta más que hay cualquiera hay bebozo me gustaría que se coja una salvadoreña yo voy a ir lo vas a regañar no? es que se llama que quería hola te regalas una lila de jamón vayas ahí está no van a despedir a estos jajaja no lo regales no lo regales no lo regales yo pregunté primero yo lo regalas yo lo regalas no lo regalas no lo regalas yo lo regalas mira le va a regañar la novia no lo regalas pedile el numero Camila Pero le escribe Sí, claro, bonita pareja 504 Es de mi número, ella no, pero usted queda bien el teléfono Sí, tengo, pero... Camila, póngale, Camilita Cataleya, póngale Camilita, mi amor Di una sola vez para Cataleya Dime, le puso, ve Pero ve, mireme, Patirna Patirna, mireme Camila, mi amor, le puso Híjole Chuga, lo siento mucho Ya me llega el amor Ella rápido lo encuentra Babi-chan Entonces, ya, ya, ya está todo Ya, este, no sé, de tomar Hey, papi, buena onda Adiós, adiós, gracias Los huevos, Dios mío No sé si le van a tener este Para andar de enamorada Para andar de enamorada Si me distrae O café Si es bien lindo Puedo comprarse ¿Hay jugo, no? Sí, hay bastante Ah, pues, ¿cuál de hace? Hay café también Sí, hay bastante de café Hay jugo Entonces, yo creo que Algunos van a querer jugo Y otros van a querer café Ah, pues, no sé Ahí consideren yo Porque la verdad No sé cuánto hay de jugo De eso no Ah, sí Va, que hay jugo Bastante, ¿no? Sí, vale Ah, pues, vamos Mira, mira Vamos Y el número Consiguió el número Uy Camila, mi amor Vamos, vamos Entonces, pichón La que queríamos En la mañana No haría Está chivo aquí Y aquí no venden verdura Eso es lo que ellos Quédate acá Y aquí no venden verdura Y el huevo Queda bien rico Con chiles Halapeño Con chile dulce Cebolla Tomate Todo Todo lo malo De aquí, va Eso es lo malo Ah Si no hay nada Vaya, entonces Ya andamos aquí Completos, va Ya Llevamos lo más principal Para mañana El desayuno No solo para el desayuno De mañana Sí Este, no sé si llevar más harina Para excepto ¿Qué opinas? No, llevamos aquel Sí, ahorita no andamos Para malgastar Mucho Camila, eso Sobró bastante más seca La mitad La mitad Algo está bueno, va Venga, como la vamos A ser chiquita del galletón Chicos, algo Les voy a decir ahorita ¿Qué? Hemos culminado el día Ay, qué chido Siente, qué bonito Este, todo estuvo Estuvo muy bonito La verdad Ahora Nos divertimos bastante Hemos andado tan tranquilos Todos Honestamente Sí, nos divertimos Chicos, se divirtieron Todos ahora Sí ¿Quién extraña a camarón? Nadie Oiga, cama esta bitch No, pero estuvo bonito Todo Lástima que la abrí Estuvo un poco enferma Pero aquí anda activa Mañana tienes que andar Al 100 Así que Sí, eso es lo bonito Y llevamos las compras Para mañana El desayuno Y todo Y pues Nos vemos Hasta Pronto Chicos Bye, bye 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 Chau 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 Chau